¿Qué pasó bro? ¿Querés subirte a la cima? Ese no es el camino, vivir aquí no es para todos Yo sé por qué lo digo, todo tiene un límite brother, y eso que no nos gusta hablar Pero si me provocás, te voy a hacer callar Déjame decirte una cosa, no te deseamos el mal, pero te metiste con los lobos ¡Con los lobos de Uruguay! Comenzamos regresando en el tiempo, tres años más o menos yo le cuento Acordate de quién fue que te dio el nombre, de incongible te pasamos a dos brothers No nos quieran imitar para ganarse un lugar, gente como nosotros vive para trabajar El éxito alcanzar y a la cima llegar, en la vida hay que ser siempre original Si hablamos de talento yo lo tengo, perdóname que te diga sos un cuento Hiciste una canción de la verdad, tu única verdad, no se va a la atrás Si el fracaso tu experiencia ha recorrido, cada cosa que decís yo ya la había oído ¿Será que estás confundido? ¿Por qué tu contenido es igual al mío? Te sorprendiste y ni lo imaginaste, te crees cabrón, sos un principiante Lo que hagas mañana yo ya lo hice ayer, soñas con un blog diario y yo ya tengo 100 Pregúntate bro, bien como sería, tu vida pero sin tanta mentira Cuando sientan que es su farsa, por fin llegó a su fin Que ya hay un kin y que perdieron, si siquiera entraron al ring Cuando nadie lo esperaba, llegué para quedarme Y si no sabes quién soy, acá te lo dejo Mucho gusto el parcerito de Colombia Hace poco yo no estaba en esta historia Si escuchaste de mí es porque estoy creciendo Poco a poco, día a día voy rompiendo Éxito y grandeza no se pueden comparar Se les nota la envidia, no la pueden simular Desearían ser nosotros, desearían poder ganar Pero están hechos solo para fracasar Mejor recorremos lo que hiciste Con toda esa gente que quisiste Los amigos se honran y los pactos se cumplen Miramos a los falsos como barcos que se hunden Sabrás de lo que soy capaz solo por algo mío Te juro por mi sangre, odieras haberme conocido Y yo te digo que no nos pueden parar Nosotros somos el team, haciéndolo real Seguimos en la misma, nuevo día, nueva conquista Solo compará, en dos días 60K No lo sigas intentando que no lo vas a lograr Yo ataco con el alma, algo difícil de copiar Como te dije al principio, yo no te deseo de mal Pero enténdelo hermano, vos tenés que parar Literal, cero personalidad, para ustedes estamos todos mal Que raro, ¿no? 3, 2, 1, tomas artísticas, va ¿Te parece familiar? Edición, contenido, hasta nuestra personalidad Pero eso no es todo, copias hasta el final Estás unido Nos vemos la próxima Lo queremos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!